Música Me robaron el sombrero y yo sé quién me lo tiene Me robaron el sombrero y yo sé quién me lo tiene Hombrecito majadero como si fueran mujeres Hombrecito majadero como si fueran mujeres Música ¿Qué le pasará a esa gente? ¿Será por la competencia? ¿Qué le pasará a esa gente? ¿Será por la competencia? ¿Sabe cuánto ancho pesa y le robaron los lentes? ¿Sabe cuánto ancho pesa y le robaron los lentes? Música Música Hombrecito majadero como si fueran mujeres Hombrecito majadero como si fueran mujeres Música 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 Música